Ay, escríbeme, pero con la verdad, con tu sinceridad Diciendo vas a volver y no lo contrario Presiento que no regresarás El reloj corre más y más y más Avanza el tiempo, crece la soledad ¿Por qué no estás? Todo es tormento Quiero que sepas también Ten presente, mujer, que donde estés aún te quiero Ten presente, mujer, que donde estés yo aún te quiero Pero hay amigos que ayer me vieron llorando Aquellos que me apoyaron ayer Hoy se burlan de mí Si busco un camino lejano Se quedan comentando Lo que voy a decir Ay, 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 ay Ya agarró carretera ese muchacho ¿A dónde irá? Ay, 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 ay Ya agarró carretera ese muchacho ¿A dónde irá? Ó, á, ay, 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 ay ca-raya